¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bueno, les voy a anunciar un live stream, ya se esperaba más o menos Este, vamos a jugar Cube World, vamos a jugar Cube World con Town y Verse, ok, la idea es hacer un live stream de una hora en cada canal por semana O sea, tres live streams a la semana, este, yo no sé nada del juego, voy a estar jugando ahorita vamos a estar en el canal de Verse Aquí se los dejo en la descripción, y ahí vamos a andar, vamos a estar jugando, voy a tratar de grabar y después subir algunas cosas Porque pues yo soy noob totalmente y no sé y seguramente lo voy a cagar, ¿no? de alguna manera Pero bueno, racita, ahí los veo, el live stream va a empezar en una media hora de lo mucho Este, y nada, también ya subí Mundo Hardcore, si lo quieren ir a ver, bienvenidos y nada, hasta luego, raza ¡Gracias por ver el video!